Cada día tenemos que estar eligiendo, pero además de eso, este año 24 era un año en el que más de la mitad de los países del mundo tenían elecciones y algunas inesperadas que se han hecho realidad. Y esta semana, justo esta semana, tenemos dos lugares muy importantes en el mundo que nos rodea, donde hay elecciones. En Irán, el presidente que había murió en un accidente, entre comillas, no se sabe si fue un accidente o fue un incidente, y el presidente de Irán falleció. O fue un asesinato. Sí, por eso digo un incidente. Pero un incidente tampoco es muy definido. En cambio, una ejecución es más concreto. De alguna manera, si hubo o si fue un mandato divino de quitarlo en medio, como no tenemos datos, puede haber sido... Bueno, yo, en cualquier caso, siempre creo en el mandato divino para todas las cosas. Para todas las cosas, sí. Porque esto es así. Todo está bajo el control de Unipotente. Entonces, hay seis candidatos en Irán, cinco integristas y uno que es más abierto a las relaciones con Occidente. Y están ahí. Parece ser que hay tres de ellos que no tienen ninguna posibilidad, y luego hay tres que pueden... Quiero decir que es un tema importante de oración, porque va a depender de quien salga como presidente en Irán, que Hezbollah, toda esta historia que hay alrededor de Israel... Si ha habido lo que se llama ejecución, como hemos dicho, pues el ayatolá, el máximo gobernante religioso, que es en realidad el jefe, ¿no? Pues lo habría hecho, lo habría organizado, precisamente porque había una dificultad con el antero y con el muerto. Y entonces, hará todo lo posible para que salga alguien afín a su manera de interpretar la situación religiosamente. Y sobre todo, en un momento dado en el que justo Israel ha declarado guerra al Líbano. No al Líbano como país, pero sí contra Hezbollah en el Líbano y un ataque, pero un ataque intenso, porque Hezbollah ha mandado varios misiles. Bueno, están hablando de mil misiles diarios, que no aparecen casi en ningún medio de comunicación, esa bestiada de guerra. Y por eso digo que, si ocurriera el hecho de que sale un dirigente más abierto, es decir, menos conservador, menos integrista, podría ser que la zona de Oriente Medio se pacificara un poco, un poco, por lo menos temporalmente. Netanyahu está diciendo que prácticamente la guerra de Gaza está superada, es decir, quedará un remanente e ir limpiando alguna... Sí, lo que pasa es que, tú sabes, limpian una zona y entonces se van a otra. Pero ahora está bloqueado... Y los que estaban en esa zona han huido y se han ido a otra. Y cuando han limpiado y se van los soldados, porque no tiene ejército suficiente para tener ahí una vigilancia, vuelven otra vez a la zona que había sido librada, los topos, porque es todo cuevas, es todo túneles. Sí, lo único que, como está ya cercado absolutamente... Sí, pero no importa, pero el movimiento dentro del laberinto es continuo, ¿no? Entonces, donde van a atacar, huyen. Y se van, ¿a dónde? Donde han dejado de vigilar. O sea, porque están intercomunicados todos. Y eso produce un conflicto serio porque es que son como ratas, en el sentido de como topos, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que efectivamente han cercado y ahora pues es cuestión de tiempo. De tiempo, de la caza, la caza de los topos. Porque las armas se van gastando. Es decir, si no hay reposición, es lo mismo que decía Zelensky de Ucrania. Dice, si no nos dan más armas, claro, en cuanto tiras el último tiro de lo que tienes en el arsenal... Claro, y le dan más armas y aparecen los narcos de aquí en España, en el sur, que han encontrado armamento que supuestamente se había enviado a Ucrania. Pero porque es que no están siendo claros en la información, ¿no? Sin ánimo de defender a Putin, que es un zarista, es un imperialista ruso con ambiciones desmedidas y con crueldad histriónica milenaria. Porque así es Rusia, ¿no? O sea, ¿no? Y eso lo amamos a Ucrania. Y Ucrania no es mejor. No es mejor. Porque que todavía esté en silencio, ¿no? El ejército hitleriano de Ucrania que sigue activo ahí. Eso es tremendo. Y que no sean capaces de revelar todas las corrupciones a pesar de las destituciones. Porque yo conozco en los dos viajes militares, gobernadores militares que nos recibieron y que nos reconocieron, que fueron sus destituidos. Y probablemente no por ser corruptos, sino a uno que yo conocí por denunciar la corrupción. O sea, esto es terrible, ¿no? Y pensar que ya está Ucrania propuesta para entrar en la Comunidad Económica Europea. Todo esto es una monstruosidad inconcebible. Todo es humo. Humo. Sí, encima es humo. Es humo, pero es un humo. Es una promesa falsa. Es una promesa falsa. Pero, y los ucranianos y tal, y todo el circo mediático de los que están abrazándole, lo van a estrangular oportunamente. Cuando sea necesario, lo queman. Para firmar lo que se llama una paz conveniente. Eso de necesidad obliga. No nobleza, sino necesidad, ¿no? Sí, como nuestro presidente, ¿qué dijo? Lo que se llama decisión de necesidad. Bueno, me acuerdo cómo fue esa famosa declaración de su cambio de opinión. Y yo creo que se está fraguando precisamente la traición contra Zelensky. O sea, se está fraguando porque cuando apelan a utilizar los intereses del dinero ruso incautado, es porque también ya están quemados de vaciar las arcas de los gobiernos que dicen, oye, no podemos. Que estamos endeudados. Que Europa, que hace 20 años era solvente totalmente con un nivel de endeudamiento mínimo, pues ha ido llegando a niveles tan graves como que se está planteando, pues, una penalización a Francia e Italia. Curiosamente, no a España, de momento, en observación, hasta septiembre, octubre, no sé qué. Cuando la deuda de España es desorbitante y bajo la promesa de que va a cumplir el compromiso del 3% este año, lo cual es absurdo porque si concede la quita a Cataluña y tal y cual, pues, sigue aquí, aquí... Y sigue teniendo muchos mamones, muchos tirados de la teta. Aquí nos tiene que dar muchas, muchas prebendas y no hay. Entonces, yo estoy convencido, con respecto, volvemos al tema de Irán y de Israel, y porque está todo relacionado, en realidad, que si Israel masacra y no tiene otra opción, desde el punto de vista humano, humanista, de defenderse y contraatacar, porque defenderse simplemente eso es muerte segura o una prolongación indefinida de tener que recibir el palo, ¿no? Y entonces contraataca. Además, Israel es de los que siempre contraataca para enfrentar el asunto, el mal. Y el contraataque a Líbano, que está preparando Israel y que ha iniciado, es devastador, ¿eh? Con todas las consecuencias. De tal manera que 45.000 mujeres han solicitado licencia de armas, posiblemente para entrar en el ejército activo. Pero también ha anulado todos los permisos de todos los soldados que están en reserva. En reserva, ¿no? Y en reserva. ¿Por qué? Porque se huelen una tostada gorda y es el Líbano, que es en realidad el fuerte. Jamás es un... es un... bueno, pues una culebra rabiosa, ¿no? Una hidra rabiosa, pero... Sí, el problema que hay en el Líbano es que ahí es muy difícil hacer un cerco, porque es un país soberano. No solamente es eso, es que luego está Siria, que utiliza a Líbano como frente de ataque, como cabeza de turco. Y después está Irán, que patrocina, financia y utiliza a Siria y a Líbano y a Hamas y todo lo que esto conlleva. Y curiosamente está también potenciada por otros países árabes multimillonarios, como Qatar, donde está refugiado el asesino de Hamas. Imagínate el que la... y cuando Turquía se ha proclamado ya antisemita total y en el sentido de... Sí, por si cabía duda, ¿no? Por si cabía duda de participar con los feroces antisemitas que quieren declarar genocida a Israel, genocida a la nación de Israel. En lugar de decir, no, esto no lo empezó Israel, como todos los conflictos, nunca los empieza Israel. Los empiezan para intentar destruirlo en un afán milenario de borrar de la existencia a Israel, que es el principal propósito de Satanás, conforme a la historia y a la Biblia nos lo cuenta. Pero que no lo va a conseguir. Sí, entonces, ¿qué sucede? Que si en este conflicto reacciona Irán, y por eso no tienes razón, es muy importante saber quién va a gobernar. Pero cuidado, en realidad es el comité religioso el que gobierna, presidido por el sumo sacerdote. Porque estamos hablando de un país teócrata, islámico, con su constitución, el Corán. Que no ha llegado a niveles de Saria como Afganistán, que en el momento en que fue liberada... Sí, cuando se marcha a Estados Unidos del país. Liberada la hueste satánica de los... El Isis. De los Isis, el Isis, el ejército del Isis, pues hoy inmediatamente proclamó la Saria, pero la Saria más radical y más feroz. Que ahí sigue continuando, llevando a ejecuciones que no nos dicen nada cuántos se están ejecutando, porque eso no sale en publicidad. Y cuántos están torturando y metiendo en las cárceles, etcétera. Pero sin llegar a ese nivel, pues en Irán ha habido atisbos de rebelión de la juventud que han apagado y que desde luego no quieren en ninguna manera que pueda eso fermentar. Y podríamos ver que resulta que Irán va a mayor radicalización islámica. Porque esa es la defensa de los gobiernos totalitarios, como el comunismo. El comunismo a la mínima, mayor opresión, mayor control, mayor persecución y cerrojo, y mayor cerrojo. Que es lo que estamos viviendo en España, para que los tiranos se perpetúan en el poder de esa manera. Aumentando su capacidad totalitaria al máximo. Y en ese conflicto, pues podría suceder que haya mucha mortandad en Líbano. Claro. Esto es curioso. Si mandan mil cohetes desde Líbano, mil misiles al día, pues Israel no necesita tantos. Porque allí no tienen la cúpula de hierro. Y se ha dejado un gaza devastada como un erial. Imagínate lo que puede suceder en Líbano. Y entonces ahí podría ser que lancen una bomba sucia a Israel. Llega a pensarse que si consiguen enviar una bomba atómica a Israel, puede morir un millón de personas en Tel Aviv. Que es a donde iría, claro. Donde hay mayor población. Israel lo tiene pensado. Incluso la posibilidad. Existe esa posibilidad, ¿no? Y, ay, amigo, automáticamente, sin necesidad de que llegaran ni a cien mil muertos. Solo con miles, unos pocos miles de israelitas muertos por una bomba sucia. Israel destruye Damasco. Y posiblemente hasta Teherán. Y posiblemente hasta Teherán. ¿Por qué? Porque... Por eso no lo han hecho. Eso es matar o morir. Matar o morir. No, ya no tiene otra Israel en este plan mundial. De nuevo plan mundial de exterminar a Israel. ¿Por qué? Primero porque hay que quitarle toda la economía gigantesca que ha conseguido atesorar. Y, encima, doblegar su peculiaridad de ser un pueblo diferente a los demás pueblos. Que no lo pueden soportar los fanáticos iluminantes y los dominadores. Aquellos que se les resistan, ¿no? La soberbia dice, te voy a aplastar, sea como sea. Y, bueno, lo que sí está claro es que si ya el antisemitismo se está potenciando a niveles de locura. De no decir que esta gente no tiene sentido común. Se están fanatizando fácilmente con el populismo de las izquierdas manipuladas por el nuevo orden mundial. Curiosamente, no orden mundial, que son los poderes fácticos más gigantescos de la economía. Que podríamos decir los fachas, los verdaderos fachas del mundo. Que generalmente son de pensamiento de derecha hilderiana. Resulta que saben manejar a los insensatos. Y muchos de ellos soñadores del bienestar, del bien del proletariado, de todo el comunismo. Pero la mayoría totalmente captados por el clientelismo y por el aborragamiento. Y lo saben utilizar y lo están haciendo de una manera satánica con una astucia increíble. Sí. Tenemos otras elecciones también muy importantes porque es el núcleo de Europa. Yo creo que más que Alemania, Francia es la raíz de Europa. Sobre todo porque Alemania, cuando empieza la Unión Europea, está dividida. Luego ha tenido que sufrir la unificación, que todavía no es absolutamente completa. Pero Francia es la raíz de Europa. Y ahora mismo está en unas elecciones que son también, bueno, de alguna forma trascendentes. Aunque no trascendentales, pero tienen mucha importancia. Porque, bueno, se ve la gran polarización que está habiendo en Francia en este momento. Entre una derecha que está movilizada y una izquierda que están queriendo movilizar. Entra en, que a mí me sorprendió mucho, la masonería se manifiesta públicamente. Y ahora, bueno, el presidente Macron, que va a tener que coexistir, por lo menos durante dos años, a no ser que dimita con el resultado que haya de estas elecciones. Y que están claramente, por las encuestas, el partido del Frente Nacional de Le Pen está rozando la mayoría absoluta. Y siempre va a tener posibilidad de pactar con otros grupos para poder mantener la mayoría en el país. Pero es tremendo ver cómo incluso Macron está, que ha entrado de lleno él en las elecciones, en la campaña electoral, amenazando con guerra civil. Es decir, ya no es que viene el lobo. Aterrorizando al mundo. Porque esta es también otra de las tácticas de los déspotas. No, produciendo pánico. Creando el pánico. O yo o el caos. O yo o guerra civil. O yo o la bomba atómica. Entonces, has mencionado a Francia como el país en realidad más promotor de lo que es Europa. La Europa moderna. No es baladí decir que Francia declaró la Revolución Francesa, ejecutó al rey, ejecutó a todos los nobles y fue el promotor de que fueran destituyéndose monarquías. Como la de Italia, como la de Grecia, como la de monarquías que fueron cayendo. Qué curioso que muchas se han retraído y se han blindado, sabiendo que el plan europeo es eliminarlas. Eso está claro. Como hay ahora ya una estrategia ya descarada de derribar la monarquía española. Descarada. O sea, solamente hay que ver los actos del décimo aniversario de nuestro rey como las declaraciones de miembros del gobierno. Que nosotros no tenemos rey. Y entonces, Francia ha sido el motor. Y nada menos con qué proclama. Dios ha muerto. Y a cortar cabezas, y a cortar cabezas. Ahí lo tienen. Y luego con un falso lema en ese populismo de mentira. De mentira. Liberté, fraternité, égalité. O egalité, fraternité, liberté. No sé en qué orden. Igualdad, fraternidad, libertad. Ninguna de las tres, de las tres proclama, ninguno de los tres ideales se ha ido potenciando desde entonces. Qué va, qué va. Empezó un férreo control del nuevo gobierno, del proletariado. Sí, en ese caso es tremendo porque destituyen a la familia de los Luises, a Luis XV, Luis XVI, creo que era ya el que estaba. Y en pocos años tenemos un imperio, que es el imperio napoleónico, con un emperador. Es decir, que ocupa un lugar quizá de más control que el que había anteriormente. Bueno, que era... Pero ese es el péndulo, ¿no? Ese es el péndulo. Era el despotismo ilustrado anterior. Claro, imagínate en Rusia lo que pasó. Sí, lo mismo. Porque es lo mismo. Posterior a eso de Francia, fíjate hasta dónde llegó la repercusión, la onda expansiva de la destrucción de las monarquías. Al monarca más poderoso de Europa, el zar, incluso. Toda la familia ejecutada. ¿Y qué pasó? Si en Francia los que tomaron el poder hicieron una criba y un intento de control total de los supuestos intelectuales comunistas y socialistas, etc. Pues en Rusia aquello fue el comienzo del totalitarismo más destructivo de la historia, que es el comunismo. Y hasta tal punto repercutió que después, fíjate tú, infectó todo China, infectó Vietnam, infectó... Sí, bueno, y Cuba y otros países de América. Eso ya es más moderno. Eso es más moderno. Eso es hace 80 años. Pero estamos hablando, tú fíjate, desde la caída del zar y el comienzo... Sí, primeros del siglo XX era. Sí, el comienzo de... La revolución bolsevica. Pues por eso está, del comunismo, pues... impresionante. Lógicamente, el péndulo hace que al pueblo no se le puede dar libertad. Porque el pueblo no sabe vivir en libertad. Necesita mano de hierro. Este es el pensamiento de la derecha. Y de la izquierda, vamos, sobre todo de la izquierda. No, la izquierda no dice eso. No, el pueblo es el que tiene que gobernar, aunque tampoco le deja gobernar, sino que lo... Lo en sí misma, lo ilusiona, le ofrece el paraíso terrenal. Y luego lo va controlando, dominando, y la purga es continua. Pero la izquierda lo que dice, a los ricos no se les puede dejar gobernar por ninguna manera. Porque se lo llevan todo crudo. Y tenían razón. A ver, como los despilfarros de los monarcas. El maraca francés era una vergüenza toda la monarquía. Y el zar igual, con unas fiestas inmensas, despilfarros inmensos. Y oro por aquí, oro por allá, y el pueblo pasará hambre. El diablo sabe presentar la alternativa en el péndulo de lo que es la injusticia de la derecha totalitaria. Y entonces, bomba, lleva a las naciones a la izquierda totalitaria. Y luego, el diablo mismo mueve el péndulo para llevarlo a la derecha totalitaria. Como has mencionado a Napoleón. Y como ha pasado con Hitler. Y como ha pasado con Mussolini. Después. Entonces, y como pasó con Franco, en cierta manera. Aunque de otra forma. No es comparable. El que pretendan comparar a Franco con Hitler no es más que una manera de justificar la memoria histórica aberrante y completamente torcida. Zurda. O sea, por eso es torcida, digo. En el sentido de... Sí, la verdad es que la esperanza de una derecha que bendiga a la tierra tampoco es factible. No, no, claro. Es decir, porque son tan peligrosos unos como los otros, ¿no? Sí, además, en realidad es el espíritu totalitario de la élite, que es la derecha más ancestral. Como diciendo, nosotros somos los sabios de Salomón. Nosotros somos los únicos que podemos gobernar bien. Porque tenemos la sabiduría de Salomón. Estamos hablando de los Illuminati. Estamos hablando de la masonería. Que como tú has mencionado, está saliendo a la luz. Es decir, parece que la masonería, por ejemplo, en España, la ha tomado ya por completo el socialismo. El PSOE se ha hecho dueño del sistema mason en España. Bueno, es porque ha conseguido... No sabemos quién a quién, pero bueno. La masonería tiene una cosa y es que va comprando jueces, toda clase de posiciones estratégicas, militares. Se meten en la derecha, en la izquierda, en todas partes, y sobornando y... Controlando. Ofreciendo toda clase de atributos y de prebendas. Porque entrar en la masonería es como entrar en el máximo orden de comercio en todos los sentidos. Puerta grande para que vendas y compres en las mejores condiciones. Porque tiene la preferencia de esa bendición. Es el club privado. Mutua. Y entonces entran como... Entran los que no tienen ese club plus, pues entran y entran. Sí, que es el que no sabemos si el PSOE ha tomado la masonería o al revés. Ha sido la masonería quien ha tomado el PSOE. Y la que va ejecutando y la que va decidiendo, ¿no? A lo largo de la historia. Con ese pensamiento con el cual seducen a muchos que quieren sabiduría. Que encima son... Porque ha habido masones de buena conciencia que, claro, lo han abandonado. La masonería han dicho, ¿y dónde me he metido? Porque, claro, es atractivo pensar incluso en la magia, en la buena magia, la magia blanca y en las revelaciones de lo más oculto, de los tesoros intelectuales de Salomón. Y, bueno, entran. Y encima, con toda clase de presentación, mira, fulano al que tú admiras está aquí dentro. Me engana, esta valiente, esta no sé qué, está aquí dentro. Y, claro, se interactúan y se relacionan y... Y este Macron es declarado mason. O sea, no se puede demostrar fácilmente mirándolo en Google, ¿no? Y, de hecho, fue puesto así. No era alguien... Y, claro, te asombra que Macron se... Haga una declaración así. Pero es que lo más asombroso es que Macron, que se suponía que era centro-izquierda... Centro-izquierda, centro-derecha... Sí, un liberal. Era un liberal, y que quería, pues, aglutinar a los centro-derecha, a los centro-izquierda, el saber. Y lo pusieron. No ganó ninguna elección. No va a ganar estas. Dios no lo permita. ¿Las legislativas, las presidenciales? Dios no lo permita, y oraremos por ello. Pero, sin embargo, que haya reaccionado uniéndose a los comunistas. A la izquierda más radical. O sea, extrema, más extrema. Y a los socialistas. Es decir, a toda la izquierda. Para intentar utilizar toda la izquierda, no en su favor, porque no lo van a hacer. Pero, como contrapeso para pelear a ver si no gana lo que llaman la extrema derecha. Que hoy ya no es extrema derecha, porque el padre de la Le Pen sí que era extrema derecha, claramente. Pero Le Pen no ha ido aprendiendo a moderarse, a moderarse. Y además tiene una Levin joven que es muy, diríamos, diplomáticamente aceptable. Y todo su discurso se ha ido moderando y moderando. Como corresponde a una sagacidad diplomática. Aunque en el corazón haya cada cual, Dios sabe lo que hay. Y eso es lo sorprendente de Macron. Lo cual ha bochorrado a todo el mundo. Pero entonces hemos tenido aquí un monstruo. Tenemos un monstruo de presidente. Y es verdad, es que es un monstruo. Es un monstruo, sí. Es un monstruo que, claro, quiso meter el derecho al aborto en la Comunidad Económica Europea sin calzador. Casi intentando imponerse. Soy presidente de Francia, ¿no? Entonces, y no lo consiguió. Ahora, con el G7, intentaba también. Y Meloni de... Cuidado, que no... Fíjate que... Que no puedes, que no... El día 1 de julio, que es el lunes que viene, entra como presidente interino de la Unión Europea, El presidente de Hungría, húngaro, Orban. Y hemos tenido España hace poquito. Justo terminó hace un año el mandato de España. Y esto conlleva que todas las actividades que se hacen en todos los departamentos en la Unión Europea los organiza quien está ocupando la presidencia interina. Entonces, todo el equipo de Orban va a estar organizando todas las actividades que va a haber en Europa durante seis meses. Por eso, que quieren terminar con este reparto de naipes antes de que llegue Orban. Y querían, el día 27, cerrar los pactos que los tienen muy complicados, porque hay una verdadera batalla dentro de la Unión Europea para el equilibrio entre los diferentes puntos de gobierno, Bueno, que son cuatro puntos estratégicos que quieren mantener con el estatus quo anterior. Pero claro, las cosas han cambiado. Entonces, todo eso está creando una tensión muy grande que a la ciudadanía no nos llega, pero que está viendo a nivel europeo. Están peleando como actos panza arriba para mantener a la presidenta de Europa, que repita, para poner, es que esa reunión que hicieron ahí en un salóncito, sin que pudiera estar Orban, que va a ser el presidente, no estaba en esa reunión. Estaba Sánchez, estaba Meloni no estaba tampoco, estaba Soltz. Estaban los afines, los afines que quieren repartirse los cargos principales, entre ellos, para intentar continuar con el proyecto de la agenda 2030, que ahora pasará a ser la 2050 o 2040. Bueno, el asunto es que precisamente en ese plan, como tú estás diciendo, consiguieron aprobar la ley de la regeneración de la naturaleza. Es decir, aprobar todo el plan en contra de la producción agrícola y ganadera de Europa en favor de Marruecos. En favor de Marruecos, entre otros países, ¿no? Y ¿por qué tan rápido? Primero, porque tienen a la debilidad del PP de Europa. Esa debilidad la maneja la presidenta, que es del PP europeo. Tienen un problema de corrupción que se va a ir viendo a partir de septiembre. Tienen un problema de corrupción incluso ahí con su marido y con las vacunas, que eso es un monstruo. Un monstruo que, vamos, podría ser el expediente de corrupción más grande de la historia de la Comunidad Económica Europea. Sin ninguna duda. Porque estamos hablando de muchos miles de millones. Y, o sea, que el caso de ella y todos estos, se quedaría en nada, ¿no? Pero, bueno, en nada no. Sí, sí. Porque es también... Pecata Minuta comparado con aquella. Pero Pecata Minuta, a pesar de los monstruosos que es ese conflicto. En cualquier caso, han conseguido, a pesar de que Feijók tímidamente hizo un acercamiento hacia la Meloni. Pero un acercamiento tardío. Porque siempre, desde el principio, estuvo en contra de la Meloni. Y no hubo casi más que una felicitación fría, ¿no? O sea, y claro, ahora, pues, ante el éxito tan tremendo que ha tenido la Meloni, no ya en sus elecciones italianas, sino en Europa, pues, un acercamiento. Tímido. Pero dándose cuenta de que va a ser importante. Pero en ese complejo del PP, en el cual ha caído en la trampa psicológica y romántica del PSOE, porque todavía el PP parece que tiene una especie de admiración hacia el PSOE alemán que puso a Felipe González en España. Que era socialdemócrata y que era un socialismo, pues, muy... De Billy Brown, ¿no? Billy Brown, Billy Brown, un hombre, pues, no tiene que ver con el socialismo actual y con este Schultz, el pobre que es un cebollo. O sea, es cebollo. O sea, es manipulado, vamos, no tiene personalidad ninguna, ¿no? Y está acabado ya. O sea, ese hombre, no, las próximas elecciones no va a tener ni el más mínimo éxito. Y, de hecho, ha tenido un bajón en las europeas. En conclusión, pues, resulta que se tragó el rechazar al presidente húngaro, que ahora va a ser presidente de la Comunidad Económica Europea. Lo rechazó y participó en penalizarle por intentar no controlar el poder judicial, sino por intentar impedir que el poder judicial decretara derecho al aborto, derecho a matrimonio homosexual, etc. Es decir, por intentar impedir que lo controlara el sistema de nuevo remunial, que está contaminando casi toda la Eurocámara, ¿no? Por intentar, no, es una acusación falsa. Una cosa es intentar controlar el poder judicial, y otra cosa es intentar que el poder judicial no acepte la intromisión de leyes que vayan en contra, contra los principios y valores del país. Pero lo han torcido y el PP entró. Y ha participado en multar y en... Claro, con el derecho a veto que los 27 tenían, que eso lo van a romper, intentarán romperlo como sea, pues, resulta que muchos de los proyectos se paralizaban. Y entonces no ejecutaron la multa. Entonces, todo es... Y al final llegaron a un acuerdo con Orban. Con Orban, ¿no? Entonces, de la misma manera, no acaban de tragar a Vox, a pesar de que Vox es el que les ha sacado las castañas del fuego en no sé cuántas comunidades autónomas. No acaban de ser respetuosos con su socio. El único socio que pueden tener en España, del cual no se van a poder despegar ni las próximas generales. Por mucho que se empeñen en que sí la pérdida de de los votos que no se concentran. Entonces, sí. Yo, pues, veo una Europa con una lucha mayor, pero con una insistencia feroz en seguir implantando ese nuevo orden mundial. Y, bueno, Dios es el que tiene la palabra. En cualquier caso, si consiguen nombrar a los jefes ahora, antes de que el 1 de julio tome la presidencia Orban, pues hay amigo. claro, lo que no sé es si, porque no conozco bien el sistema, lo que no sé es si tienen que ser revalidados por la Eurocámara. Es decir, que ahora serían propuestas. Sí, tienen que ser aparte, todos los consejeros, primero la presidenta Úrsula tiene que ser aprobado por el pleno de la Eurocámara. Y luego, todos los consejeros que son propuestos por los países pasan un filtro y luego tienen que ser aprobados por la Eurocámara. Es decir, hay un proceso de selección y ahí intervienen todos los países. Claro. Y hay esos equilibrios de fuerza que buscan para poder sacar... Y claro, por eso la astucia del que fue presidente de la Comunidad Económica Europea, el presidente de España, fue estar acerca de la Meloni. Camelá, no, acerca de la de la de Pfizer. De la presidenta, ¿cómo se llama? Úrsula... Úrsula, de Úrsula von der Pfizer. Van der Pfizer. Van der Pfizer. Para mí es Van der Pfizer. Pero bueno, con todos los respetos es que vamos, es tremenda, ¿no? Que nunca entiendo cómo puede tener ocho hijos, no sé si se han adoptado o qué, no sé, ocho hijos que tiene esa mujer. O sea, la cual, para mí, eso me hace un poco reflexionar, pero claro, quizá por eso necesita muchísimo dinero para que todos sean multivillonarios. No lo sé por dónde vendrá el problema, ¿no? de la mentalización, porque la gente tiene sus estructuras mentales muy jorobadas, muy torcidas cuando no están en Cristo. Entonces, pues, lógicamente, ¿a quién va a votar? El grupo socialista que creo que tienen 20 eurodiputados, ¿no? ¿Los del PSOE? Los del PSOE, español. ¿Eran 21, creo que eran, sí? O 21. Sí. Sí, que perdió... Tenía 22, sí, perdió... Perdió un... O 20. O 20, puede ser 20, sí. Sí. ¿Y a quién van a votar? Ahora me pregunto si una vez más en la Orocámara, como parece que es tradicional, PSOE y PP votan juntos. Sí. Con tal de que en ese... en esa obcecación de... de... impedir que Orban, que Meloni, que Abascal, que no sé qué, ahora Le Pen, que no sé qué, puedan tomar posiciones, pues, se van a juntar. Sí, lo único que luego, posiblemente, el trabajo que hagan, si no comparten parte del plan con estos que dices, sí quede todo bloqueado porque estos países digan, bueno, España de momento no, pero estos países digan, esto no va adelante. En cualquier caso, como el presidente de la Comunidad Económica Europea tiene voto de calidad y de veto, primero, por representar un país, entonces, vamos a tener seis meses de este año en los cuales no van a poder ejecutar nada sus leyes animalistas, animalistas, sus leyes de soros y de sus leyes del nuevo orden mundial. y eso es muy positivo, eso es muy positivo, gracias a Dios, pero hay que orar porque estas elecciones, pues, una vez más, lleven a que haya un cambio en Francia porque si no, Francia es una bomba. puede ser el cambio en la primera vuelta, si hay mayoría absoluta, no hay segunda vuelta, bueno, podría haber en algún caso, pero si la mayoría de los diputados quedan ya con mayoría absoluta, no hay que hacer una segunda vuelta, solamente de los que quedan ahí entre tres y quedan en los dos primeros para volver a hacer la segunda vuelta, pero puede ser que el domingo que viene quede el tema arreglado y si no, será la semana siguiente, el domingo día 7, el que se termine de aclarar la situación en Francia. Y que lo que ya es el colmo es que Macron en ese acercamiento para aglutinar un Frankenstein de partidos también incluya nada menos que a los musulmanes. Esto es demencial cuando los musulmanes están creciendo en prepotencia, soberbia e imposición en Francia a unos niveles muy graves. Sí, hay una propuesta del Frente Nacional de quitar el derecho por haber nacido en Francia, que en Francia todavía está vigente. Entonces, una persona que nace en Francia tiene derecho a la nacionalidad francesa, cosa que no ocurre en España. ¿Cuál es la estrategia de los musulmanes? Muchos hijos en la siguiente generación, como ha ocurrido en Inglaterra, en el Reino Unido, van ganando posiciones polígicas. en el vientre de nuestras mujeres conquistaremos el mundo. Esa es una declaración la hizo este el asesino más grande, Arafat, la hizo también un califa famoso y bueno, lo han hecho varios porque luego se ha invitado y eso está funcionando. Y luego pues tenemos las elecciones catalanas, que esa es otra. ¿Se presenta ella? No, ahora mismo no se ha presentado nadie. Pero parece ser que ella al final se va a presentar. Y esto es el domingo también. Este domingo la primera la primera el presidente del Congreso catalán del de Junts del Parlamento el ex él es rebelde o es secesionista o como quiera que fue condenado por ello. Pues que ahora preside el Parlamento y que es afín a Puigdemont pues resulta que ha dicho que va a convocar a ver si se presenta no convoca pero no hay no hay candidato entonces empieza a correr el tiempo de dos pero parece ser que le están presionando a ella como que has ganado porque es lo que hicieron con con otros que ganaron y no se presentaron bueno anteriormente por ejemplo con Ciudadanos a Ciudadanos lo masacraron porque había ganado las elecciones y no se presentó esta la que ganó arrimadas arrimadas porque no tenía acuoro entonces no se presentó cosa que bueno pues igual Feijo tenía que haber hecho pero bueno no pasa nada a mí no me parece mal que se haya presentado porque era el ganador pero resulta que parece ser que en este caso por orgullo o por lo que sea o por o por indicación de de Moncloa a lo mejor o por indicación de Moncloa que es el amo pues se presenta para si tiene dos meses para presentarse no hace falta pero se presenta fracasa y puede volverse a presentar dentro de dos meses sabiendo que Puigdemont ha dicho que así tiene más tiempo para consolidar la ejecución de su amnistía que quede bien claro para que pueda venir en agosto el 31 no parece que es no se que día domingo de agosto que es la última convocatoria de nombramiento de presidente porque si sale fallida ya es se convocan elecciones otra vez en Cataluña pero Puigdemont asegura que vendrá en esa segunda convocatoria como candidato a la presidencia y como lo hará lo hará diciéndole al presidente de España tú perdiste las elecciones yo te apoyé para que fueras presidente ahora yo no gané las elecciones pero si tú me apoyas seré presidente como tú lo eres y además a este nivel Cataluña como un país una nación a nivel por eso todas las negociaciones tenían que ser a nivel bilateral como si fueran ya dos naciones y y le dirá si no me apoyas bueno pues entonces ya sabes con lo que te enfrentas no habrá presupuestos o a saber si no propondrá no él no puede tiene que ser 50 no pero no lo propondrá bajo cuerda es que no es lo que siempre están dándole vueltas y vueltas pero que Feijón no creo que entraría el único que puede hacerlo es Feijón pero que podría entrar a ese trapo pues que oye ya está bien con la garantía de convocar elecciones inmediatamente después y con esa garantía a lo mejor Feijón salvaría el pellejo de de y a lo cual estaría dispuesto también pues de modo porque le interesan otras elecciones si no consigue la presidencia de la Generalitat Puigdemont no viene a ocupar una banquita ni siquiera una banquita si es que viene que claro se está acelerando la toma del poder del Tribunal Superior de Justicia lo que se llama la colonización y control del último nivel judicial que todavía no está controlado por por el gobierno y eso dicen que el PP va a pactar antes de de que acabe este mes porque la sentencia el ultimátum que ha dado Sánchez les ha puesto a temblar este es el problema les ha puesto a temblar así que están eh tiritando de que se actúa por decreto por ordeno y mando y en lugar en lugar de que se pongan de acuerdo para nombrar 15 nuevos o 20 los que sean en acuerdo mutuo los nombra a dedo y nombra 30 para inmediatamente tener el control y una vez que tendía que tuviera el control decreta la jubilación de los que son contrarios llamados conservadores y los jubila ¿sabías esto? este es el plan maquiavélico más increíble lo que no sé desde como podrá articular el nombrar 15 jueces del tribunal supremo el gobierno con que 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 manera puede hacerlo el tema es es conseguir el gobierno del consejo superior del poder judicial que es quien nombra a los jueces del supremo si pero no 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 es así porque el tribunal supremo no va a nombrar sus 15 que él quiere nombrar a dedo el consejo superior del poder judicial va a nombrar y luego nombra los jueces que están vacantes porque se han ido jubilando pero no lo va a nombrar el tribunal supremo si no tiene si no tiene la 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 aquiescencia de que sea el gobierno moncloa quien decida cuáles son esos jueces nuevos del poder judicial primero el poder judicial y luego el supremo ¿eh? los vocales del poder judicial es lo que quiere nombrar el gobierno por decreto eso es y con esos luego a votar claro porque ya están ya están ya están ya están infiltrados en la en la mesa que en realidad no es el gobierno sino que es el parlamento pero unos los elige el congreso y otros los elige el senado pero pero como no están entrando a ese trapo de que el senado del PP acepte esa esa cuestión porque entonces van a nombrar a uno de Podemos a uno de Esquerra a uno de no sé qué lo que era grave es eso y entonces tú fíjate que 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 infiltrados dentro del Tribunal Superior de Justicia a los enemigos de España a los que quieren destruir la el país y dividirlo en pedazos ¿no? pues si el PP no acepta entonces no pueden hacerlo de esa manera a no ser que el PSOE diga bueno pues yo yo cumplo mi parte y yo nombro en el congreso o a dedo a 15 y el congreso y luego recurre recurre a y luego recurre y rectifícalo y mientras recurres y lo rectificas ¿a quién recurres? al mismo consejo que hay que ya está que ya está por decreto y por ley y por las cortes aprobado etcétera vas a recurrir a ese consejo nuevo a Europa cuando sabemos qué pasa con los recursos de Europa dos años de entonces muy bien recurre mientras tanto desmantelamos todo lo que haya que desmantelar y encima eliminamos todas las las reclamaciones contra nosotros que hay en el Tribunal Supremo por ahí pueden ir los tiros porque dice en dos años vamos a hacer lo que nos dé la gana y luego a ver cómo lo arreglar que es más o menos el tiempo que se supone que nos queda de gobierno y en ese caso pues da igual que Europa diga misa porque Europa no puede destituir a a Sánchez sí que puede atarle de pies y manos si no cumple con con el tema económico porque ahí en la nueva Eurocámara le va a a meter en en veredas esta no porque lo protege mister Pfizer mrs no mrs Pfizer entonces yo creo que tenemos una situación tremenda de peligro que bueno ya llevamos viendo desde hace tiempo y que va intensificándose y hay que orar para que el Señor despierte conciencias y valentía y valentía para enfrentar con la verdad toda esta trama de de leyes y pensamientos y y dominaciones de una autocracia que está cuajándose y cuajándose y por eso pues vamos a orar y invitamos a todos ustedes a que oren al Señor que por favor perdone nuestros pecados nacionales y no siga castigándonos de esta manera que por favor que afloje que Dios afloje este estas coyundas y rompa estos lluvos con su su poder y nos libere y haga justicia y saque a la luz los delitos las blasfemias las perversiones ocultas de los políticos de los gobernantes para que se produzca claramente el descrédito el escándalo y la reacción de la nación en contra de estos atropellos de misericordia Dios perdona nuestros pecados de España en los cuales en una forma o en otra por acción por activa por pasiva por consentimiento por omisión por no orar por no ser valientes hemos participado y venga tu reino y tu justicia es nuestra parte eres un impotente Dios no hay nada posible para ti venga tu reino y tu justicia interven en estas elecciones que hay pendientes y también dirige esta eurocámara nueva y no permitas que pongan ahí a los bueno instrumentos de los del nuevo orden mundial de los malignos por favor danos tregua para que puedan cumplirse tus profecías y haya posibilidad de predicar tu evangelio por toda Europa por todo el mundo y así salves a millones y millones antes de que tú permitas al anticristo gobernar sobre la tierra amén conocemos tus revelaciones tus profecías y te suplicamos Dios que las cumplas Padre gracias vamos a orar amén sí señor y aunque sabemos que la profecía se va a cumplir sí o sí sí Jesús porque en ti todo se cumple señor pedimos de tiempos de gracia de bendición y en medio de de todas estas situaciones de oscuridad que resplandezca tu luz en medio nuestro señor levantando a hijos tuyos señor que puedan ser instrumentos de de luz de de claridad y que puedan manifestar tu gloria señor despierta por medio tu Espíritu Santo a tu pueblo señor sí Jesús para que podamos en medio de de todas estas circunstancias de las que hablamos y de tantas tensiones y situaciones difíciles se pueda glorificar tu nombre señor y y ver manifiesta tu gloria señor trae de de tu presencia y tu gloria y tu paz de tu amor y de tu misericordia primeramente España y luego Europa y todo el mundo nos acordamos especialmente del conflicto en Israel y en Ucrania señor para que tú vayas trayendo soluciones que te dignifiquen señor que te glorifiquen a ti señor te lo pido en el nombre de Jesús amén amén y gracias Miguel por este tiempo siempre gracias a Cristo te queda a veces el cuerpo tal pero Dios está y que bueno que nos refugiemos en él y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas sus familias sus trabajos que Dios les bendiga